¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero que muy bien. Les habla Mitek y el día de hoy les traigo mi primer vídeo de Arena Breakout. En este caso gente, como ya habrán visto en el título, estaremos dando una guía de introducción básica de cómo empezar a jugar. Realmente va a ser un vídeo a ras porque estaremos jugando una partida a medida que iré explicando las cosas de manera un poco más directa con ustedes, ¿no? En base a nuestras necesidades de la partida le iré explicando qué es lo que vamos a colocar, qué es lo que vamos a lootear, dónde vamos a ir y pues es una introducción que para alguien que recién está empezando a jugar yo creo que la va a entender súper bien y de esta manera van a poder evolucionar bastante dentro del juego. Así que nada, para empezar entendamos un poco de lo que tenemos aquí. Como pueden ver estamos básicamente en el lobby, mi personaje está sin nada de equipamiento ya que se lo he quitado todo para poder explicar este vídeo y al momento de ingresar tendremos dos maneras para empezar a jugar una partida, ¿no? Vamos a empezar con contratista que es con lo que siempre estaremos jugando básicamente. Impostor ya lo tocaremos en otro vídeo porque es muy importante y es bastante divertido también, pero eso lo dejaremos para otro momento. ¿Qué tendremos primero? Selección de mapa. Como podrán ver tendremos cuatro mapas para jugar, todos son bastante diferentes y los iremos desbloqueando a medida que vayamos subiendo de nivel. Cresta Norte vendría siendo un mapa que es bastante largo, un mapa muy bueno para ocupar snipers y cuenta con muy buen loot. Armería básicamente es el mapa más difícil que si ya habrán visto un tiktok que subí hace poco mi primera partida que jugué, yo creo que no duré un minuto en el mapa, así que ya luego estaremos hablando de ello. Tendremos granja que será el primer mapa que tendremos desbloqueado por default, que la verdad que tiene un muy buen loot también y tendremos Valle que si no me equivoco es el segundo mapa que llegamos a desbloquear, donde pues también es un mapa bastante curioso, es como una especie de isla con una casa en la playa y tal y también tiene un loot bastante interesante. Así que primero, lo primero, escogeremos un mapa, básicamente el de default, que vendría siendo granja. ¿Qué tenemos que hacer antes de empezar a jugar? Tocaremos donde está la cajita de suministro básicamente, que tiene que ver con nuestro equipamiento. Ustedes a la hora de ingresar al juego ya tendrán muchas cosas porque el juego realmente, pues en sus primeros días que ustedes comiencen a jugar, les va a estar regalando gran cantidad de cosas, de cascos, de chalecos, de armas, así que van a tener muchas cosas para equiparse. Ya luego a medida que vayan subiendo de nivel y tal, empiezan a regalar menos cosas, pero realmente al principio lo que regalan es bestial, tienen mucho equipamiento para aburrirse y perderlo. Obviamente la idea es que no lo hagan, que no lo pierdan, así que empecemos. ¿Qué nos equiparemos primero? Un chaleco, en este caso yo elegiré un 1. Como pueden ver, cuando vayamos a la lupa podremos ver cuánto es su valor aproximado y también qué clase de nivel es o de tier, que es como básicamente nosotros les decimos, ¿no? Este como podrán ver ahí en pantalla es tier 3, así que nos lo vamos a equipar y pondremos un casco también que viene siendo tier 3 y tiene una durabilidad de 30, el chaleco de 50, ¿no? Casco y chaleco para empezar. También como podrán ver aquí nos podremos poner auriculares para que las granadas no nos afecten tanto ya que nos quitarán el sonido. Cubierta del rostro también, por si nos dan a la cara cubrirnos un poco más, pero también puede que el enemigo tenga unas balas bastante superiores que si tenemos una careta de buen nivel, de cualquier manera nos pueden matar de un headshot solamente, ¿no? Así que siempre hay que tener ese tipo de cuidados. Tendríamos casco, tendríamos chaleco, la verdad que quería ir bastante humilde, pero estoy un poco en duda sinceramente. Vamos a ir con una AKM, ya que la saca siempre nos dan un montón ahí. ¿Y qué más tendríamos? Tendríamos en los bolsillos cosas para llevar, chaleco y mochila, ¿no? El chaleco o rig, como le quieran llamar. Como pueden ver tengo uno por aquí, tendremos unos ciertos espacios para llevar cosas y también una mochila. Entonces básicamente aquí tendríamos nuestro equipamiento. Vamos a llevarnos también un poco más de munición, de balas, ya que nos van a faltar cargadores. Así que vamos a comprar. Bueno, como podrán haber visto en esa cámara rápida, ya me he equipado totalmente. No me quise equipar con nada extraordinario, algo que no pudiesen conseguir ustedes a principio. Así que como podrán ver, tendríamos un cargador, más el que tenemos puesto. O sea, 60 balas apenas, así que tenemos que ser bien cautelosos con ellas. Tendremos también vendas, pastillas, una granada y un humo que solo lleve de extra. Un paquete quirúrgico, que esto nos servirá para cuando nos rompan algunas extremidades y las perdamos, por lo cual vamos a necesitar repararlas. Y un kit para cuando necesitemos vida también, cuando pues nuestro personaje esté en rojo, ¿no? Así que una vez ya listo, vamos a empezar a ingresar a una partida de operaciones tácticas en granja. Bien muchachos, nos ha emparejado una partida, así que ya estamos aquí. Veremos qué tal nos va. Como pueden ver, aparecimos ya en una parte del mapa. Tendremos diferentes respawns enemigos alrededor. No sabremos exactamente su ubicación, pero ya luego lo iremos viendo, ¿no? Por aquí, por ejemplo, ya tenemos unos pasos. Tienen que saber que hay tanto personas reales como bots también o scaps, ¿ok? Los scaps nos harán un daño un tanto importante, por lo cual tendremos que tener cuidado con ellos. También los podremos evitar y también los podremos usar como referencia para saber si hay algún enemigo cerca, ¿no? Como pueden ver, yo ya estoy aquí en el mapa y nuestra misión básicamente es salir con vida de aquí, ¿ok? Recuerden que si nos mata algún enemigo, nosotros perdemos automáticamente todo, por lo cual tendremos que ser muy cautelosos a la hora de jugar. Así que nada, primero nos vamos a dirigir a este lugar para poder revisar si hay loot. Como pueden ver, hay alguien aquí, pero es scap. ¿Cómo identificamos fácilmente que es un scap? Porque los scap hablan. Tienen como voces en inglés o hablan también español. Ok, este se fue. Y por afuera había pasado otro. Que no sé, no estoy seguro si sea scap o si es real player. Parece que fuese real realmente. Muerto. Yo creo que sí es scap. No, no es player real. A no ser que venga con muy mal loot, pero no creo, ¿eh? Veamos, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos lino, le damos a lupita, vemos cuánto vale, mil. Realmente las cosas que valgan menos de tres mil para tan solo un espacio. Yo no recomiendo que se la lleven, ya que va a ser mucha chatarra acumulada. Pero una vez que ustedes comiencen a jugar, realmente pues les va a servir llevarse casi todo, ¿no? Como pueden ver aquí, llave de la cabaña de campamento, valor 45 mil. Esto es muy bueno. Es un golazo, porque luego lo podemos vender y obtendremos ese valor con el cual podremos comprar unas mejores cosas, mejores armas, equipamiento y todo eso, ¿no? Así que nada, aquí, si no me equivoco, ya estaría todo looteado, nos vamos ya. Teniendo mucho, mucho cuidado, claramente, ¿no? Es muy importante economizar lo máximo posible y no cargar el arma, porque una vez que cargamos el arma, el cargador se va a quedar con las balas que se quedó, básicamente, ¿no? O sea, no se va a rellenar por completo. Es un juego que básicamente te va a acostumbrar a no estar recargando todo el tiempo tu arma y a ser muy cuidadoso. Por aquí vi algo. Ese es escape. O sea, no es player real. Ok. Vamos a dirigirlo, entonces, automáticamente a motel. Que es donde hay buen loot. Y fíjense, ahora mismo yo no puedo correr. Mi personaje básicamente se cansó. Así que vamos a esperar que cargue un poco la estamina e iremos para allá, ¿no? Ok. Este es escape, los de atrás. Viejito con este espacio. Acá hay otro. Vamos a lutear a uno de estos bots o escapes, porque nos estamos quedando realmente cortos de munición, ¿no? Y vamos a tener que llevar lo que tienen ellos, por si acaso. Así que esta arma se la tomaré. No es un arma para nada buena. Esta arma es que valen esto, que es realmente casi nada. Recomiendo no lutearlas, a no ser que necesiten disparar con algo más, ¿no? Como pueden ver, tendremos un botón también para saber cuánta munición nos queda. Y ojito, ojito que aquí sí viene un player real. Este no lo vamos a comer, tranquilamente. Ok, está por ahí. Le vamos a tirar una de esto. Se la cargamos un poco. Se tuvo que haber afectado un montón. Vale, cuidado que está muy herido. Muerto, muerto, perfecto. Creo que ya, ¿no? Efectivamente. Nuestra primera víctima, ok. Vamos a cargar el arma. Tenemos 30 balas. Y ojito que nos vamos a quedar sin nada ya. Pero este compañero se va con nosotros. Tenía un casco mejor que el mío. Así que me lo llevo. Lo puedo tanto lutear como... Llevármelo... Por así decirlo, en mi mochila, ¿no? Pero en este caso, como es un video para explicar para ustedes si estamos apenas empezando. Y también no es un casco que me vaya a servir para las partidas que yo me he hecho. Pues no lo lutearé, ¿no? Pero en su caso, pues también les podría servir lutearlo si apenas están comenzando como para poder tener algo. Así que a ver, ¿qué más tiene? Tiene dinero, tiene paquetes quirúrgicos. La granada la vamos a colocar toda aquí. Tiene un cargador de MP9. Es muy importante dejar un espacio de dos ranuras también. Para que una vez que carguemos nuestro cargador, tenga un espacio para colocarse. Si no, va a desaparecer de nuestra mochila. Así que ese es un dato también muy importante a tener en cuenta. Fijito que la mochila que él tiene también es mejor que la mía. Ok, esto es muy importante, fíjense. ¿Ven cómo acabo de meter yo mi mochila dentro de la suya? Esto con algunas mochilas los podremos hacer. Y así tendremos más espacio. Así que fíjense que aquí tengo yo espacio. De hecho, puedo cargar balas en ese cargador de acá porque él tenía balas. Así que vamos a aprovecharlas bastante bien. Se demora mucho en cargar la munición. Así que tienen que saber bien cuándo colocarle las balas al cargador de manera individual. Porque si no, puede ser un tanto engorroso y les puede perjudicar en sus partidas. Así que hay algo a tener en cuenta. Esto lo dejo por acá. Perfecto. Y ya. Tendríamos, fíjense, todo el espacio de arriba. Cuatro ranuras y todas las de la mochila aún, ¿no? Así que... Bueno, todo esto. Vendas. Balas también nos llevaremos. Podemos ver la chapita del que matamos. Que se llamaba Condefining. Así que... Nada. Algo más que me interese de valor. Audífono yo no tenía. Así que me lo llevo equipado. Escucharemos un poquito mejor. Y el rig estaba casi igual que el mío. Así que nada. Ya estamos listos. Podemos seguir. Fíjense que entre que nosotros hicimos ese proceso de lootear y tal, se escucharon disparos en motel. Por lo cual, hay que tener mucho cuidado a la hora de ingresar allá. Porque a la gente se la vive mucho. Ahí es donde está el loot principal. Así que es ese escape. Así que vamos a ignorarlo un poco. Por acá hay gente real, ¿eh? Y puede que sean un equipo también. Por lo cual nos tocará tener el triple de cuidado. Ok, este es simplemente un escape. Hay muchos escapes aquí. Vamos a salir de aquí mejor. Vamos a tomar por otro ángulo. Uno. Vale, limpios. Vienen más escapes aún, ¿eh? Vamos a meternos rápidamente aquí. ¡Uy! Ojito que ese. Ok, rápido, rápido. Nos metemos. Bien, ¿cuántas balas tenemos? Menos del 50%. Quizá nos alcanza para limpiar un par de escapes más. Bien, ya una vez dentro, siempre es recomendable que antes de lootear abramos las puertas. Y como pueden ver, tengo mi vida en rojo, ¿no? Me voy a curar con este kit. El naranjo de hecho también sirve y me queda poco uso. Vamos a limpiar este escape primero que parece que quiere entrar. ¿Cuánta munición me queda de esto? ¿Cuánta munición me queda de esto? A la mitad. Si ningún escape está disparando es porque no hay ninguno aquí todavía. Ningún player real. Y todos estos van a ser bots. Así que hay que tener cuidado con los bots. Porque básicamente defienden este complejo de la gente que viene a lootear, ¿no? Que parece que escuchan a uno disparo. Por ahí hay gente, ¿eh? Están disparando ahí es porque hay gente. Ok. ¿Qué tiene esta maleta? Ni esta bala ni esa me sirve para esto. Ojito, tengo una llave. De puerto. 15.000 de valor. Muy buena. La chaqueta de invierno creo no haber revisado, ¿verdad? Ok, aquí tendremos dinero físico. Vamos a empezar a guardar aquí. Y ya se me va a acabar el efecto de la pastilla. Así que vamos a rellenarlo con esto analgésico. Hay demasiados escapes aquí, gente. Pero demasiados. Vale, limpiamos estos dos. Y sigamos looteando de mientras. La idea es que... La gente que está alrededor también mate a los escapes. Porque si no, nos quedaríamos sin munición. Ok, ahí parece haber un player. Hay que tenerle bastante respeto. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Puedo descargar esta? No. Uf. Ok, este si no me equivoco era impostor. No, no era impostor. Pero nos vino directo, ¿eh? Tenía balas top. Top, top, top. Porque realmente las necesitábamos. Vamos a cargarlas. Me va a dejar cargar toda inclusive. Y las volvemos a colocar. Nos dice que lo teníamos casi lleno. No sabemos exactamente cuántas balas. ¿Qué más tendremos? Radio clásico de 2000 de valor. Ocupando dos espacios. Realmente es como si fuese 1000. Por cada espacio, ¿no? No compensa absolutamente nada. Voy a cargar esta arma igual. Y le voy a botar su cargador vacío. No, no. No, no. No. Ok Realmente gente Nunca había jugado Una partida Que me aparecieran Tantos escapes Y si se fijan Aquí ya lootearon La caja fuerte Podrán ver que Todos los mapas Tienen caja fuerte Caja fuerte Que algunas se abrirán Con llaves Y otras se abrirán gratis Aquí tenemos otro Este si no me equivoco Si es escape Cualquier partida Luego Cuidado que este viene Ok Este no es escape Este no es escape Y su compañero menos Este está looteando aquí ¿Muerto? Ok Pastilla rápidamente Y nos vamos a necesitar curar Como pueden ver Estamos rojo Por lo cual No hemos partido Ninguna parte De nuestro cuerpo Pero si vida Así que Nos curamos primero Un poco Ok De tantas pastillas Y tantas cosas Nos hemos quedado Con sed también Muy importante Llevar para tomar La bebida Energética Es la que más Se las recomiendo Realmente Porque no solamente Nos sube La hidratación Sino la energía Y la energía Tiene que ver En cuanto a comida Así que Nos la vamos a llevar De aquí La academy La vamos a descargar Porque nos quedan Muy poquitas balas Y vamos a cargarle Con todo lo que tengamos Aquí realmente No hay ninguna más Que nos sirva No Ok Tenemos un alrededor Dando vueltas Así que hay que tener Ojo también Uff El enemigo Tenía una MPX Y la tenía Con una mira Por 4 Buenísimo Si salimos con vida De esta partida Gente Realmente va a ser Muy muy bueno Como pueden ver Tenemos dos puntos De extracción Diferente Así que Vamos primero A priorizar nuestra Supervivencia ¿No? Cargadora La mitad Creo que podemos Lootear un poco Tenía un SKS La SKS No me la voy a llevar Ya que no tengo espacio Pero Si puedo llevarme Sus accesorios Como por ejemplo La mira De 3000 Cuidadito Con ese sapo Que está ahí abajo Vamos ¿Qué más tiene? Este tiene que haber Looteado algo Importante Por lo menos Ok Ahora si viene No Está abajo En el primer piso Sigamos looteando Entonces Le looteamos Ese accesorio Este accesorio Vale 1000 Hay veces que nos va a compensar Mejor llevarnos Los accesorios Que otras cosas Que la misma arma Más que nada Por tema de espacio ¿No? Por eso también Siempre es recomendable Entrar a la partida Con tan solo una arma Y no con dos Ok Este tiene su rig Por aquí El rig Lo tiene automáticamente Vacío Y fíjense también Curioso Lo que podemos hacer Podemos abrir el rig O el chaleco Como le quieran decir Y podemos meter Todas las cosas Que tenemos en la mochila Fíjense El dinero Lo vamos a acoplar Lo echamos tal que así Y ahora El rig Este rig Lo podemos colocar Dentro Y así Tendríamos aquí Lleno Y mucho más espacio Para colocar Más cosas Que queramos llevar Siempre podemos echar Algo dentro De otra cosa Dentro de otro Y tal Así que Hay que Saber aprovechar eso Ok En cuanto a las balas Vamos a rellenar Un cargador De acá más Y fíjense Esos pasos Son pasos silenciosos Vamos a activar El láser Ok Tenemos dos personas Echándonos aquí Creo que lo tenemos en la puerta Voy a apuntar aquí Para que el láser No se vea Se fue por abajo Vamos a irnos Por aquí Nosotros Los vamos a tener aquí Cuidado que nos va a salir Son dos Perfecto Estos de aquí Si no me equivoco Pueden ser impostores Que hay gente Que entra a la partida después Sin básicamente nada Con lo que les da el juego Y pues simplemente Vienen a probar suerte ¿No? Creo haber visto algo allá Si Estaba detrás del muro Fíjense Fíjense Como viene agachado ¿Muerto? Casi vacío El cargador Teníamos un cargador Aquí Como pueden ver Si yo le aprieto el botón De recargar No se me recargó Automáticamente Porque Tenía el cargador En el rig ¿No? Así que No vamos a probar más suerte Realmente tenemos Muy buen loot Como para ya ir ¿No? Así que La idea es Tratar ahora mismo De sobrevivir Que Vámonos corriendo Corriendo El punto de extracción Que de verdad Para hacer Una partida Con tan poco Loot Que llevé Vamos a poder sacar Un buen profit ¿No? Así que Tenemos que tener cuidado Con la gente alrededor Ya tenemos Una Usi También Un arma secundaria Como pistola O sea No arma secundaria Sería terciaria ¿No? Pero este Entra en el rango De las pistolas Que le pudimos lutear Al que matamos Así que bien 9 segundos Es que nos tenemos Que quedar aquí Y Nos vamos ya Ok 23 minutos Nos demoramos Operación completa La verdad que fue Una partida Bastante Bastante buena Vamos a ver Cuanto de profit Conseguimos sacar Y también a la gente Que conseguimos matar ¿No? Scaps Matamos muchísimo Así que Probablemente Bueno 304 mil El valor del botín Bastante Bastante bien Hay veces que En una mala partida De ramería Yo me suelo llevar Ese botín Y en detalles Como pueden ver Militante Militante Matamos a gente Que eran Scaps Este que ven aquí Que es en contratista Eran impostores Tatiana Zavala Libby Mancini Era ese dúo De contratista También matamos Un brasileño Ahí que estaba De contratista Ah perdón De contratista Eso no es De De Scaps Una gente real Tres jugadores Así que Bien Es básicamente La gente Que nos pudimos Llevar Y también Todo el loot ¿No? ¿Qué se hace ahora? Básicamente Una vez que nosotros Terminemos nuestra partida Tendremos Todo nuestro loot Y aquí Vamos a dejar Básicamente Las cosas Que ganamos ¿No? La MPX La dejo El cargador También Con sus respectivas Balas El cargador De la MP9 Me la lleve Pero no Lo quiero Allá luego Veré Cómo lo hago Lo vendo La mochila También la podemos Dejar Y como pueden ver Le puedo dar A enrollar Para que ocupe Mucho menos espacio Y me va a soltar Todos los objetos Que habían ahí Tiene que estar También por aquí El rig Si no me equivoco Este de aquí Que también Lo traíamos Con más cosas Vamos a enrollar Y Botamos Todas las cosas Que hay alrededor ¿No? Tenemos también La mochila Así que Nada Fue una partida Bastante buena Las cosas Que tenemos aquí Las podemos vender Como pueden ver Las llaves En sí Yo se las prefiero Vender a la gente Que a la gente Son como Básicamente Unos personajes Que están dentro Del juego Para poder Comprarles cosas Y venderles también ¿No? Pero otras cosas Como accesorios Y todas esas cosas Yo realmente Prefiero venderla En el mercado Que en el mercado Básicamente Le estaríamos vendiendo A gente real Que estaría comprando Según el precio Que le coloquemos A nuestros objetos Así que nada Como pueden ver Si se lo vendemos A la gente Lo venderíamos Por 1696 Y si lo vendemos En el mercado Por 2800 ¿No? Entonces nos sale Mucho más profit La llave Es un tanto Más complicado Porque No todos Compran las llaves A no ser que sean De armería Que se compran bastante Pero Es realmente No mucho ¿No? Así que Como pueden ver Aquí tengo un silenciador De acá Siempre aprieto El precio mínimo Que está publicado Y lo voy vendiendo Para que se venda rápido Un silenciador Liviano De 9 milímetros También Lo vendemos Y así Hasta poder completar El máximo De espacio Que tengamos De las cosas Que se vendan ¿No? Este puntero láser Por ejemplo No se vendió Y ya se va a salir Así que lo vamos a quitar Y una vez Que nuestras cosas Se vendan En el mensaje De texto Aquí a la derecha Arriba Vamos a poder ver El mercado Le daremos A recuperar todo Y recuperaremos Tanto las cosas Que no se vendieron Como también El dinero ¿No? ¿Qué nos va a servir Con esto? Pues básicamente Comprar mejores cosas Armarnos de mejor manera Tener mejor loot Para ir a mapas Que sean mucho más complicados O también jugar Mapa de bloqueo Que nos va a pedir Una cierta cantidad De dinero Que tenemos que pagar Para poder entrar al mapa Que realmente no es mucho Pero estarás asegurado Que gente irá Con una cantidad De valor De armadura De dinero Que tendrá que pagar Y pues tendrán Evidentemente mejor loot ¿No? Así que Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Esta guía de introducción Para todas aquellas personas Que recién se vienen Integrando arena breakout Si les gusta este tipo De contenido No olviden dejar su like Suscribirse Si no lo están Y nos vemos En una próxima ocasión Adiós